Música Recomido si vas conmigo Puedo ser el fénix que renace Cambiar la estructura de mi verdad Puedo ser el fénix que renunciar Puedo ser el fénix que renunciar Puedo ser el fénix que renunciar Tu presencia te harás de él en mi cuarto y la voz Yo todo lo que sigo no puedo olvidar Todo lo que haces me decida más Si ríes aprendo a calcular Si me abrazas siempre algo de geografía Lo que haya sido lo que seas no me importa más Es un cuadro que no vale la pena olvidar Hagamos que sea un disco total me atrevo Un mensaje que no tenga final Desafiar los caminos y es lo mensaje Para ser el único a tu lado